Ya se trabajó, es una ordenanza que está vigente, en la cual se establece la posibilidad de que el municipio vote con boleta única electrónica. Ahora lo que surgió a raíz de una propuesta, si se quiere, informal de la oposición es la posibilidad concreta de que se lleven adelante por primera vez. Eso es lo que se está analizando, eso es lo que está contemplando el intendente, lo que estamos contemplando nosotros también, y conversando con las diferentes fuerzas políticas, con diferentes actores que tienen opinión y participación en esto para ver qué es lo que conviene. Lo planteamos desde el lugar de la transparencia, lo planteamos desde el lugar de la agilidad para la votación, de la facilidad que es para la fiscalización, de los costos y también de cómo repercute en el medio ambiente, teniendo en cuenta que se utiliza muchísimo menos papel. Así que se está conversando, se está hablando, los tiempos todavía están, está la posibilidad concreta, están los tiempos para que se dé, y se seguirá conversando, se seguirá conversando, y el intendente tiene la facultad de convocar o no. Si existe esta posibilidad, ¿es una decisión netamente del intendente? ¿Puede pasar lo mismo que va a pasar en Ciudad de Buenos Aires? La facultad es netamente del intendente, ahora yo estoy seguro, conociéndolo a Gustavo, de hecho, como te decía, surge a raíz de un planteo que hace la oposición, seguramente la decisión no será pura y exclusivamente de él, y se hablará con nuestra fuerza política, con las diferentes fuerzas políticas, y con todo aquel que pueda brindar, que quiera brindar una opinión para ser considerada y tener en cuenta. ¿Puede votar en este caso, entonces, nacionales, provinciales, con la boleta común, y se puede votar en ámbito de la capital con la boleta electrónica en la misma jornada? Se puede hacer eso, se puede modificar la ordenanza, y que en vez de boleta única electrónica, y sea boleta única en papel, se puede votar de manera conjunta, la posibilidad está. Ahora dependerá de las conversaciones, de las charlas, y de lo que se crea más conveniente por el sistema democrático, para la ciudadanía, y para todos. ¿Los tiempos legislativos también lo avalan? ¿Hay tiempo? Los tiempos legislativos acompañan la posibilidad de esta decisión, exactamente, así que calculo que conversaremos sobre este tema, y el intendente, en función de las opiniones que recopile y que escuche, tomará la decisión. ¿Cómo va el diálogo, en este caso, con la oposición dentro del Consejo? Porque fue un tema que lo habían impuesto, o querían tocarlos ellos. Sí, no, no, muy bien, muy bien. De hecho, la conversación surge a raíz de una opinión de un miembro del bloque de Junto por el Cambio, que después de la experiencia que tuvieron ellos en la interna del Partido Radical, consideraba que había sido una muy buena experiencia y que se la podía contemplar. Surge de ahí el diálogo, por lo tanto, es excelente. ¡Gracias!